¿Se ha vuelto que me decina con más hippies? Uno no es hippie si no se afina, ¿eh? ¿Tocas todo ahí? ¡Mira! Pues tocas todas, ¿eh? Bueno, entonces ahora haré una canción de los compañeros de esa gente, la nueva Volcan. ¿Para que son muy maques? En estos días te veo un beguis. Pero si me dejáis unos segundos... Sí, sí, es que es verdad, bueno, es que esta es como una versión muy libre, ¿no? Porque lo que es la música no tiene absolutamente razón la canción, no, 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 no. La música no tiene, no, 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 no. Así como pasa esta otra ambulancia, voy a quitar todas estas tetas. Eso porque te infunden mis letras, la próxima vez que levantes las cejas, el interior será el mundo y no a mi condición de aturido. Encuentro que todo está perdido, pero ahora que el mal ya está hecho, lo bueno va a encontrar su oportunidad. Ahora tú, no dejes quedarme, levo un baile, no me explicación, levo un baile. La próxima vez que levantes las cejas de incredulidad, será el mundo y no a mi. Nunca te voy a pedir, que confíes en mí. Ahora tú, no dejes quedarme, levo un baile, no una explicación, levo un baile. La próxima vez que levantes las cejas de incredulidad, será el mundo y no a mi. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!